La Fundación Cristo del Picacho realizó este día el lanzamiento de la campaña de preámbulo a la celebración del 20 aniversario que se realizará el próximo 16 de enero y se han programado diferentes actividades por los directivos y colaboradores. 16 de enero 1998, 16 de enero 2018 y preparándonos para eso tenemos gente que nos está colaborando ya para mejorar el ambiente del Cristo del Picacho y sobre todo a través de esa mejora del Cristo del Picacho poder seguir colaborando con todos aquellos proyectos sociales que la fundación realiza agua potable, saneamiento, hospitales, escuelas, centros de formación en valores para niños en riesgo social y todo eso es a través de la colaboración de socios estratégicos. Y es que la Fundación Cristo del Picacho también ha fundamentado su labor con obras sociales con el sector más necesitado del país con programas de atención y prevención en los lugares más vulnerables. 20 años en la vida de una organización es un tiempo suficiente como para conocer su obra benefactora y de unidad hacia la familia con el propósito de que sepamos que hay un ser supremo que nos guía, que nuestros pasos deben ser en esa función apostólica de lo que nos ha contribuido mucho especialmente la iglesia católica haciendo un desarrollo además del monumento Cristo del Picacho lo fundamentalmente en el después del Mich fue haber construido la ciudad divina Providencia, un estilo de vida que dignifica al ser humano. Se espera que para el gran día que se celebra el aniversario ya se tenga finalizadas las obras de mantenimiento y mejora al monumento que se encuentra en lo alto del Picacho y nos recuerda que tenemos un Cristo que vive y que permanece para siempre. Increíble, teníamos cinco años de no poder dar la limpieza al Cristo del Picacho, ya cuando subíamos algunos drones se miraba algún negrito en la cabeza del Cristo, todo eso es hongo que había que limpiarlo y gracias a la colaboración de la marca Nissan ellos están haciendo toda la limpieza y la impermeabilización que eso evitará que en ese clima tan drástico que se da en el Picacho vuelva el hongo. Adicionalmente se presentó la web cristodelpicacho.org que cuenta con un menú en el que el usuario puede encontrar las diferentes formas de colaborar con la fundación. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado.